La violencia familiar no para y las cifras dadas a conocer por el Centro de Justicia para Mujeres de la Zona Media así lo avalan, pues desde el 23 de marzo que inició la contingencia sanitaria ocurrió un aumento en los llamados de auxilio y las denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía Especializada, además que anunciaron una carga de trabajo muy fuerte para los juzgados civiles por el acumulamiento de juicios una vez que abran. La titular del Centro de Justicia para Mujeres de Río Verde, uno de los cuatro en el estado, Sandra Méndez Ávila, informó que en un periodo de dos meses, del 23 de marzo al 27 de mayo, atendieron 624 casos nuevos y con antecedentes, lo cual conllevó un trámite administrativo y por las diversas áreas que integran el centro, desde trabajo social, psicología y sus abogados. De los 624 se consideraron nuevos, seis en marzo, 37 en abril y destacando un incremento importante con 53 en el mes de mayo, canalizados de diversas instituciones como las policías municipales y estatales, la propia Fiscalía y el Hospital General de Río Verde. La mayor incidencia tiene que ver con todas las modalidades de violencia familiar, pero también se incrementó el abuso sexual, la violación, la tentativa de feminicidio, lesiones, amenazas, estupro y otros. Con la violencia no se negocia, dijo la funcionaria, y señaló que la violencia no ha aumentado, más bien las mujeres han despertado al sentido de la denuncia y la defensa de sus derechos. Dio a conocer además que en marzo presentaron siete denuncias, en abril 21 y en mayo 23, y recordó que el Centro de Justicia defiende y orienta a la mujer, pero respeta su derecho a seguir los procesos legales en contra de los acusados. Además, puso a disposición de la ciudadanía los teléfonos 444-314-6624 y 8728946 y 8728945, que tiene servicio las 24 horas del día para el reporte de casos y el envío inmediato de la Brigada de Policías Estatales Capacitados para Atender las Emergencias de Violencia Familiar.